Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de AteSistemas. En este webinar vamos a tratar las pruebas automatizadas de aplicaciones web y aplicaciones móviles utilizando la granja de dispositivos AWS y Device Farm. Antes de nada, os voy a hacer una breve introducción de quién soy. Mi nombre es Cristina López. Llevo actualmente 6 años trabajando en AteSistemas. Como arquitecta y consultora en la comunidad de QA, tengo una experiencia de 15 años como analista programadora de Java y en los últimos 5 años estoy plenamente dedicada al mundo de la calidad de software, realizando pruebas funcionales, integraciones, pruebas automatizadas y consultoría en clientes. Si queréis saber un poquito más de mí, aquí os dejo el enlace a mi LinkedIn. Bien, en este webinar lo que trataremos será una preparación previa de un proyecto de automatización. Veremos dentro de la granja de dispositivos de Amazon cómo se crea y cómo se ejecuta una nueva ejecución y luego veremos cómo se visualizan los resultados. Aquí disponemos de un proyecto muy sencillo. Es una aplicación móvil el cual automatiza un login y un password en una aplicación y hemos programado el test en el que consistirá en hacer login y password con las credenciales correctas y verificaremos que el acceso sea realizado correctamente. Todo el proyecto que utilizaremos en este webinar está ubicado en mi repositorio GitHub personal, el cual podéis consultar libremente. Bien, una vez tenemos los test codificados, lo primero que tendremos que hacer será hacer unas adaptaciones en el proyecto con el fin de poder generar un fichero zip final cuyo formato deberá ser el requerido para ser utilizado en la granja de dispositivos. Este zip tendrá que contener en su raíz un fichero hard con todos los test y una carpeta que se llame dependencia hard tiene que tener este nombre explícitamente con la totalidad de las librerías requeridas para la ejecución. Bien, entramos en materia, vamos a ver el proyecto. Bien, aquí tenemos el proyecto y este es el fichero pom xml de la aplicación. Bien, dentro de las properties hemos definido una variable que se llama skip test. Con esta variable lo que conseguiremos es que en el momento de realizar el ensamblaje de la aplicación no nos ejecute los test de la aplicación. Aparte de ello definimos la versión de Java con la que vamos a compilar y también definiremos el encoding de salida. Aquí tenemos nuestras dependencias necesarias, en este caso utilizaremos Appium para conectar con la aplicación con el dispositivo, JUnit y todas las librerías necesarias como TestNG y Cucumber. Y aquí entraremos en materia con la configuración de los plugins de Maven necesarios para realizar en la compilación del ensamblaje. Bien, aquí tenemos la configuración del artefacto Maven Resources, en el cual le indicamos como encoding el encoding de salida UTF-8, para nuestro caso, el artefacto Maver Surefire, en el cual le indicamos como configuración la variable que hemos definido arriba en las properties, en nuestro caso la de skip test. De esta manera, así como hemos comentado, evitaremos que se ejecuten los test cuando hagamos el ensamblaje y la creación del fichero de zip. Aquí tenemos la configuración del artefacto de compilación, en el cual le indicamos la versión 1.8 que hemos indicado en las properties y el encoding de salida. Y esta es la configuración del plugin Maven Jar, en el cual le indicamos que en el fichero de configuración, el manifest, la main class sea la test-ng que nos ejecutará los test. En el apartado de ejecución del mismo artefacto, le indicamos que nos incluya dentro de un fichero hard todos los test de la aplicación. Y por último, tenemos que configurar la parte de ensamblaje. Con este artefacto, con el Maven Assembly, lo que haremos será poder generar el zip con la estructura necesaria. Dentro de la configuración, le indicamos en descriptor el nombre del fichero XML que necesitaremos para hacer el ensamblaje. Este fichero lo veremos ahora a continuación. Le indicamos que el fase de package nos genere un hard con todas las dependencias. Pasamos a ver seguidamente el fichero de assembly, que es muy cortito, y en el que le estamos diciendo que nos genere un fichero zip cuyo nombre sea AWS device farm y que contenga esto que vemos a continuación. Un hard, perdón, una carpeta dependencia y hard con todos los hard de la aplicación y que nos incluya también el fichero hard con todos los test que nos ha creado en el artefacto anterior. Y por último, le indicamos el directorio de salida donde queremos que nos lo ubique, que en este caso es nuestro directorio target. Una vez ya tenemos toda la configuración realizada, lo que tendremos que hacer será la compilación del proyecto y el ensamblaje. Bien, en el caso de utilizar Intel y Jota, pulsamos Alt F12 y nos ubicamos en la raíz del proyecto. Y ejecutamos maven clean package. Con clean lo que haremos será limpiar el directorio target de ejecuciones anteriores y con package ejecutaremos todos los artefactos del fichero POM. Si vemos la ejecución, lo que realizará ahora primero es un build del proyecto, una compilación. Aquí está compilando todas las clases y ahora empezará con el proceso de ensamblaje. Seguimos, ya está ejecutando el artefacto assembly. Subiremos la pantalla para que lo veáis mejor. Y ahora empezará con el proceso de ensamblaje. Aquí ya está creando el fichero ZIP de salida. Tarda unos breves segundos, no tarda mucho. Ahora una vez finalice, nos iremos al directorio de target y verificaremos la creación del fichero. Revisando cuatro pequeñas adaptaciones como la clase manifest del fichero de configuración, lo podéis utilizar para cualquier proyecto que lo necesitéis. En breve finaliza. Bien, ya ha finalizado. Ha finalizado correctamente. Y si vamos al directorio target de la aplicación, veremos que nos ha generado cuatro ficheritos. Aquí tenemos el fichero hard con todos nuestros test. Aquí tenemos el fichero hard con todas las dependencias del proyecto. Y este ficherito pequeñito de 4K es únicamente lo que contiene son las clases base de la aplicación. Este es el ZIP que necesitaremos para ejecutar las pruebas en la granja de dispositivos. Si lo abremos con winrar, veremos que la estructura es tal cual la que nos solicita en la granja de dispositivos. Tenemos el fichero test.hard que se nos ha añadido dentro del ZIP y tenemos la carpeta dependencia hard con todas las hash de las librerías necesarias para ejecutar los test. Bien, con este proceso ya tenemos el proyecto preparado para ejecutar en la granja de dispositivos. Bien, vamos a la granja de dispositivos a ver cómo ejecutamos este proyecto. Bien, una vez estamos en la granja de dispositivos, actualizamos la pantalla, se nos presenta esta pantalla. Aquí podemos crear nuestros propios proyectos, bien, o bien podemos acceder a los que ya tengamos creados. En este caso yo tengo aquí mi proyecto Project Test para ejecutar justamente esta aplicación. Entramos y se nos presenta esta pantalla. Bien, aquí vemos una lista de todas las ejecuciones que he ido realizando, ¿no? ¿Se ha ido bien? ¿No ha ido mal? Los procesos constan de tres pasos. El primer paso es la preparación del proyecto, el segundo paso es la propia ejecución y la tercera fase es el volcado de resultados. Bien, vamos a crear una nueva ejecución. Accedemos a Create New Run y se nos presenta esta pantalla. Bien, en esta pantalla tendremos que elegir qué tipo de aplicación queremos hacer. Si queremos bien ejecutar una aplicación móvil o bien queremos ejecutar una aplicación web. En nuestro caso lo que vamos a hacer será una aplicación móvil. Por tanto, hacemos clic aquí y se nos presenta esta parte de aquí. Aquí lo primero que tendremos que hacer será subir la aplicación. ¿Vale? En este caso le hacemos un upload. Sí, le hacemos un upload si no hemos nunca ejecutado antes esta aplicación. En el caso de que ya la hayamos ejecutado, como es nuestro caso, podemos seleccionarla dentro de la lista de ejecuciones previas. Para agilizar este webinar voy a seleccionarla y aquí nos muestra una información de la aplicación que queremos probar. ¿Vale? Le podemos cambiar el nombre si así lo deseamos. En el caso de que queramos ejecutar una aplicación web no hará falta subir nada sencillamente porque no tenemos ninguna aplicación para probar. ¿Vale? Proseguimos. En esta siguiente pantalla le indicaremos qué tipo de ejecución queremos hacer. Si desplegamos el tipo de test, nos aparecen varias opciones, cómo podemos ejecutar test en Java Unit, en TestNG, en Python, el que nosotros queramos. En nuestro caso lo vamos a hacer con Java JUnit. Y aquí tendremos que subir el zip que hemos creado con el ensamblaje. ¿Vale? No lo voy a subir para agilizar el webinar, también lo voy a seleccionar de las ejecuciones anteriores. Y en este punto lo que hará la granja de dispositivos será verificar el contenido de ese zip que hemos subido. Si por lo que sea no tiene la estructura correcta, la carpeta no se llama dependencia y has, tiene algún error, nos va a notificar con un código de error que fácilmente podemos identificar de qué error se trata. En el caso de que el zip tenga el formato correcto, se nos presentará la siguiente pantalla. Bien. En esta pantalla aquí vemos un fichero YAML, ¿vale? En el cual nos presenta por defecto y el cual podremos editar a nuestra conveniencia si así lo consideramos necesario. En el caso de que queramos ejecutarlo en un entorno estándar, seleccionaremos esta opción y aquí podremos seleccionar la opción de la versión de Appium que queramos utilizar. En nuestro caso, para la aplicación que queremos probar, es necesario modificar el fichero YAML. Por lo tanto, necesitaremos ejecutarlo en un entorno custom. Bien. Una vez editamos el fichero YAML por defecto, nos da la opción de poderlo guardar para ejecuciones posteriores. En este caso, yo modifico el fichero YAML y lo guardé como Rium Test. Ahora veremos cuáles han sido las modificaciones realizadas. Si bajamos un poquito más para abajo, entre las líneas 67 y líneas 70 son las modificaciones que he hecho para esta prueba. Las dos primeras líneas lo que hacen es agarrar el hard de los test y hacerle un zip. ¿Esto por qué es útil? Porque en el caso de que, por ejemplo, nos encontremos errores en el que nos dicen no he encontrado los escenarios de los test, no he encontrado el fichero de properties o cualquier otro error de fichero no encontrado, viendo el zip del test podremos determinar claramente cuál es la ruta correcta. Y luego, en este, en la sentencia de aquí de la línea 70 es la línea de ejecución propiamente. Básicamente, las únicas cosas que se han modificado han sido añadir el parámetro device, en el cual indicamos el UDIT del dispositivo donde haremos la prueba. Esta variable de aquí la aporta WS, nosotros no la tenemos que poner. Y este parámetro de aquí, el cual indico una S, es para indicar en la aplicación si la instancia de Appium ya está arrancada o bien la tenemos que crear. Ahora veremos en el código fuente del proyecto cómo se trata esta variable. En este caso, como AWS, antes de ejecutar el test, ya tiene una instancia de Appium levantada, le indicamos que sí, la instancia ya está levantada, por lo tanto, no tiene que crearla, solamente se tiene que instanciar y conectar a ella. Perfecto. En la configuración avanzada no tenemos que hacer nada. Pulsamos Next Step. Bien, en esta pantalla de aquí lo que veremos será la lista de dispositivos con la que queremos ejecutar los test. Podemos ejecutarlo en un solo dispositivo o bien lo podemos ejecutar en más de uno simultáneamente. Podemos crearnos una lista de dispositivos preferidos. Si le damos a Create a New Pool, aquí nos aparece toda la lista de dispositivos con las que trabaja AWS, tanto en la plataforma de Android como la de iOS, y podemos crearnos nuestra propia lista. En este caso, para la prueba, utilizaremos el Samsung S9. Vale, aquí es muy importante también el tema de las incompatibilidades. Una cosa es la versión de Appium que vayamos a utilizar para las pruebas y otra cosa es la versión del sistema operativo del dispositivo. En el caso de que haya una incompatibilidad, bien porque con la versión del sistema operativo del dispositivo no es compatible con la versión de Appium que vamos a utilizar, AWS nos indicará con un error de que ese dispositivo no lo podemos utilizar. En este caso, con un Galaxy S9, tenemos un 100% de compatibilidad, con lo cual podemos proseguir con la prueba. Pulsamos Next Step, esta pantalla únicamente va a aparecer en el caso de que queramos probar una aplicación móvil. En el caso de que queramos probar una aplicación web, no hará falta. Entonces, en esta pantalla, para este caso, no vamos a tocar nada, simplemente vamos a dejar las configuraciones por defecto, en lo que se refiere a conexiones por Wi-Fi, por GPS, la localización del dispositivo, no vamos a tocar absolutamente nada. Y pulsamos Next Step. Bien, en esta pantalla vamos a establecer el tiempo de Time Out. ¿Esto qué significa? Establecemos un tiempo AWS para que realice las pruebas. Normalmente, siempre se pone el doble de lo que tarda un test en ejecutarse en nuestro editor de programación. Por ejemplo, en nuestro caso, tarda alrededor de unos 2 minutos. Por lo tanto, yo aquí, para salvarme un poco las espaldas de que el test no me falle por Time Out, le vamos a indicar alrededor de unos 5 minutos. ¿Bien? Si por lo que fuera nuestro test tardara unos 5 minutos, le pondríamos 10. Y ya lo tenemos todo configurado. Una vez confirmamos los cambios, el test empezará a ejecutarse. Para agilizar este webinar, no lo vamos a ejecutar, porque más que nada, por temas de tiempo. Entonces, como ya tenemos aquí ejecuciones hechas, os voy a enseñar cómo se visualiza el final de un test. Este aquí tenemos uno ejecutado correctamente. Aquí vemos que los 3 pasos se han ejecutado correctamente. Y si entramos dentro, vemos los resultados. Aquí tenemos resultados de vídeo, de la suite de ejecución, los logs, datos de performance, ficheros, screenshots. Está bastante completo. Si vemos el vídeo de la ejecución del proyecto, el cual lo podemos bajar incluso como evidencia, veremos la pantallita del dispositivo. Es un vídeo cortito. Y veis cómo llevará un momento en el que se cargará la aplicación, se ejecutará el test y volverá a apagarse la pantalla. Aquí vemos la pantalla de la aplicación. Vemos cómo hace el login. Como el login es correcto y finaliza el test. Aquí vemos los 3 pasos que os he comentado antes, que es la inicialización, el test y la resolución, cómo han ido bien correctamente. Y aquí vemos los logs. Si vemos en los logs, aquí tenemos la instancia de Appium levantada. Y aquí tenemos el unzip del fichero de test. Y vemos las rutas de dónde están todos los ficheros. Por ejemplo, una de las cosas que nos podemos encontrar, los que no nos encuentren los fichers. Haciendo un unzip, sabemos perfectamente dónde está la ruta de los fichers para colocarla de forma correcta. Y aquí tenemos la sentencia de ejecución. Y por último, aquí tenemos todas las trazas producidas por AWS. En caso de que haya algún error de sistema, algún error de conexión con el dispositivo, nos lo va a identificar aquí. Y aquí tenemos los datos relativos a la performance. La CPU utilizada, el porcentaje de utilización de la CPU a cada momento de la ejecución. La memoria utilizada. Vemos que cuando acaba, la memoria baja. Y los trechos utilizados en la ejecución. Y aquí, por último, podemos bajarnos a modo de evidencia todos los tests, perdón, todos los logs que genera para la suite, para los tests y para la resolución del test. Y en este caso no hay screenshots. Lo que os he comentado antes de la conexión de Appium, la vemos dentro de la clase base. Aquí vemos cómo se recoge la variable Appium on. Y esto se ha enfocado de manera que este proyecto se pueda ejecutar fuera del entorno AWS. Nos podemos, claro, AWS carga una instancia. Pero nosotros no tenemos por qué tenerla cargada cuando la ejecutamos con nuestro editor. Entonces, en el caso de que Appium on sea un sí, como ha sido nuestro caso, básicamente lo que hará será recoger la URL de Appium, que normalmente es la 127.0.0.1, el puerto 4723. Y conectarse automáticamente. ¿Qué pasa en el caso de que no tengamos el Appium arrancado? Lo que haremos será instanciarlo a través de las librerías de Appium. Y una vez lo tengamos instanciado, lo arrancamos y nos conectamos a él. De manera que con la variable sn de Appium on podremos utilizar el proyecto en ambos entornos. Aquí veis un ejemplo de cómo se ejecuta. Ya por último, me gustaría hablaros de nuestros servicios a nivel de comunidad de QuietTesting. En la comunidad de QuietTesting de Atosistemas estamos especializados en varias áreas. Entre ellas, las pruebas funcionales, las pruebas de rendimiento, las pruebas de seguridad. También estamos especialistas en control de deuda técnica. Realizamos también automatizaciones de pruebas, tanto a nivel de desktop como en aplicaciones móviles. Y también somos especialistas en ciclos de vida de testing con test unitarios, test de integración. Y test de regresión y smoke test. También realizamos labores de implantaciones de oficinas de calidad en clientes y procesos de gobierno de QA. Y utilizamos frameworks como Agile Testing, integración continua, DevOps. También utilizamos BDD y TDD, como hemos visto en este caso de este webinar con Cucumber. Y también somos especialistas en blockchain. Y asimismo, también realizamos tareas de outsourcing de equipos de QA. Me gustaría dar las gracias a todos por vuestra asistencia a este webinar. Cualquier duda o pregunta que tengáis, no dudéis en dirigirnos a nosotros a través de nuestro chat. O a través de nuestro correo electrónico marketing.atesistemas.com. Y os resolveremos estas dudas a la mayor brevedad posible. También me gustaría anunciaros que en nuestro blog de atesistemas, milocalfunciona.io, se emitirá justamente hoy mismo el post relativo a este webinar para vuestra información. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.